un saludo para todos el día de hoy quiero traerles una serie de siete vídeos cada vídeo será corto y cada vídeo contendrá una extensión que nos ayudará a sacarle mayor provecho a youtube quiero decirles antes de empezar la serie que todas las extensiones las vamos a encontrar aquí en la web store es decir en la página de extensiones de google chrome y en esta serie voy a usar el navegador de brave es uno que me gusta porque es muy rápido es eficiente bloquea anuncios de forma automática sin embargo si ustedes no quieren usar este navegador sino que siguen usando el de google chrome que es otro muy buen navegador lo pueden hacer sin ningún problema ya que la extensión funciona para google chrome y de la misma manera también funciona para brave quiero decirles también que no vamos a usar extensiones externas a esta plataforma de la web store y que no voy a incluir extensiones de descargar vídeos de youtube ya que normalmente podría incurrir en alguna sanción o strike para el canal sin más preámbulo vamos a mostrar la primera extensión que es esta que se llama volume booster for youtube vamos a darle aquí en el botón azul vamos a agregar extensión vamos a cerrar esta pantalla y ahora vamos a ir a un vídeo de youtube en este caso voy a ir a este vídeo de ir racing y voy a recargar la página y ahora voy a reproducir el vídeo en el vídeo en la parte de abajo donde están los controles aparece un 2x que en este momento pues no se ve quizá por el fondo mírenlo por aquí y cuando yo le dé clic aquí se va a aumentar el volumen a 2x si yo le vuelvo a dar clic se desactiva la amplificación de volumen entonces el control es bastante sencillo vamos a darle play y ahora le voy a dar clic y se va a aumentar el volumen y ustedes ven que al darle clic nuevamente y desactivar se baja la amplificación de volumen vamos a hacer el ejercicio rápidamente y de esta manera usamos esta extensión también quería mostrarles lo siguiente cuando le damos shift la tecla shift o la de mayúsculas y le damos clic sobre el 2x nos aparece este control la idea es que nosotros podamos modificar esto a otro número puede ser 2 3 o 4 si yo lo cambio de 2 a 3 la amplificación será mucho mayor tengan eso en cuenta vamos a hacer el ejercicio y si ustedes quieren pueden ir hasta la opción 4 normalmente las extensiones de amplificación de volumen van hasta un 500 por ciento siendo el 500 bastante alto así que no creo que lleguemos como a un nivel 5 yo creo que de 2 a 4 podríamos tener una buena configuración de volumen para aquellos vídeos que tengan volumen bastante bajo vamos a darle ok y ahora en la parte de abajo ya vemos un 3x vamos a hacer el ejercicio de nuevo de activar y desactivar la amplificación y de esta manera funcionaría la extensión de youtube hasta aquí el primer vídeo de esta serie de 7 vídeos espero que te pueda gustar que le saques muchísimo provecho esta extensión y si te gusta todo el contenido que subimos al canal considera suscribirte deja tu like que a ti no te cuesta nada y no me sirve muchísimo y a ti que has llegado hasta este punto te mando un saludo